¿Cuándo te diste cuenta de que tus padres no son las personas más inteligentes del mundo? Cuando mis padres me dijeron que seguían pensando que no había que vacunar a los niños, a pesar de que mi hermana mayor murió de una enfermedad de la que debería haber sido vacunada. ¡Mierda! Ese es un ejemplo muy grande. Siento lo de tu hermana. Y lo de tus padres, también. ¿De qué murió? Meningitis. Cuando cumplí 16 años y me di cuenta de que era la persona más inteligente y que definitivamente lo sabía todo. Sí, igual yo. Cuando yo era un muchacho de 14 años, mi padre era tan ignorante que apenas podía soportar tenerlo cerca. Pero cuando llegué a los 21, me asombró lo mucho que él había aprendido en 7 años. Cuando tenía unos 12 o 13 años, y mis padres ya no podían ayudarme con las tareas del colegio. Hola hijo, tu madre me ha dicho que te vendría bien algo de ayuda con tu tarea. ¿Qué estás aprendiendo? Fracciones. Papá entreciera los ojos, emite una mezcla de gruñido, gemido y suspiro, y se rasca un poco la barbilla. Mmm, bueno, sigue así. Se va. Para ser justos, soy decente en matemáticas pero se me olvidó todo ahora que ya no voy a la escuela. Si mi futuro hijo me pidiera ayuda con las fracciones probablemente tendría la misma reacción, excepto que podría ir a buscar en Google alguna cosa, y recordar lo que hay que hacer para poder ayudarlo. Cuando mis padres intentaron convencerme sinceramente de que a su amigo lo habían curado del cáncer tumbándolo en una pila de arroz y extrayéndole todo el ADN. No me cabe en la cabeza. ¿Entienden lo que es el ADN? ¿Qué tiene que ver el arroz? ¿Cuánto arroz se necesita? ¿El arroz está cocido o crudo? Tantas preguntas. Es como el truco para revivir tu teléfono cuando se te cae el agua. El arroz le chupa toda la humedad. En realidad atrae a los asiáticos, que lo arreglan de la noche a la mañana. Verás, su horario diurno es nuestro horario nocturno porque están al otro lado del mundo, así que están despiertas a esa hora de todos modos. Podría entender como con suficiente arroz, un contenedor entero tal vez, usted podría atraer suficiente calidad y cantidad de asiáticos para eliminar su ADN y curar el cáncer. Mi madre pensaba que el norte era otra forma de decir hacia delante. Si le decías que fuera hacia el norte, caminaba en línea recta, independientemente de hacia donde mirara, todavía nos burlamos de ella por esto. Así que si alguien le dijera que caminara hacia el sur caminaría hacia atrás, de este a oeste iría como cangrejo, eso es genial. Mi padre me preguntó por qué comía huevos si era vegetariana. Le expliqué que era vegetariana, no vegana, y que solo me mantenía alejada de los alimentos que requerían matanza. Papá, pero los huevos son pollos que no han nacido. Yo, no, los huevos que compramos no están fecundados. Papá, claro que están fecundados, o no habrían sido huevos. Yo, no, ni siquiera juntan a los pollos machos con las gallinas ponedoras. Producen huevos de cualquier manera, es como su periodo. Papá, me mira como si fuera retrasada. Creo que tu padre puede ser retrasado. La vez que mi madre sató distraídamente los cordones del pantalón deportivo al volante en un semáforo, y luego tuvo que levantar todo el cuerpo del asiento para girar. Yo, eh, papá, he sacado un 100% en el examen de matemáticas. Papá, ¿y? ¿Yo? Papá, puedes mejorar mucho. 110%, 120%, 130%. Estudia más. Fue durante una cena a la que asistió un profesor de la UCLA y varios médicos. Puede que estuviera jugando. Suena como algo que mi padre diría inexpresivamente. Cuando les conté a mis padres que un niño afino estaba abusando de mí, con todo lujo de detalles, y me dijeron meta jugar y deja de inventarte historias, cuando volví a decírselo, después de otro incidente, me dijeron que simplemente lo superara y obviamente no te agrada y ya. Solo no juegues con él. Yo tenía 6 años y el niño que abusaba de mí era el hijo de mi niñera. Cada vez que ocurría, era después de dejarme en casa de la niñera. No es que tus padres no fueran listos, sino que no eran buenos. Suenan como vilis pedazos de mieuda. Nunca he tenido esa impresión con mi madre. Algunas frases reales de ella a lo largo de los años. 1. ¿Sabes? Los dragones podrían ser reales. Tal vez los esqueletos de dinosaurio son dragones y las alas simplemente se pierden. 2. Me comería a un mamut porque de seguro me daría poderes especiales por ser un dinosaurio. 3. Si el cielo es azul, ¿cómo es que podemos ver el sol y la luna a través de él? 4. A los chinos les gustaban las cosas redondas en el pasado, ¿no? Creo que tenían razón. Creo que lo redondo es muy importante. Mientras que mi padre. Todavía no estoy del todo seguro de que no lo sea. El hombre es una enciclopedia. Cuando mi padre me dijo hijo, no soy la persona más inteligente del mundo. Eres la persona más inteligente para mí, papá. Cuando tuve que convencer a mi padre de que Forrest Young no era una persona real. Hijo, vi la película. La, tenía imágenes de él conociendo a Kennedy. Era Tom Hanks papá. Él solo ha visto dos películas en su vida. ¿Qué? ¿Cómo es? Pero, quiero decir, ¿cómo es posible? Granjero es la única explicación que se me ocurre. Una solo un hippie. Ha visto más conciertos para hippies que películas. A los 10 años, conversaba con mi padre sobre la diferencia entre presión y gravedad. Yo sabía la diferencia. Él insistía en que harán la misma cosa. Y nada de lo que yo dijera podía hacerle cambiar de opinión. Una pequeña parte de mí murió ese día. Mi padre cree que todo se creó hace unos 6.000 años. De vez en cuando tengo que decirle a mi madre que vivimos en Norteamérica y no en Sudamérica. Ayúdame. Cuando tenía 8 años, veía a mi madre tener un merrinche, y pensaba para mí misma que yo era más madura que ella. Tenía 5 años y estaba aprendiendo a contar cuando insistió en que 4 más 6 es igual a 12 y tuve que corregirla. Solo cuenta en un sistema octal, eso es todo. Mi madre es un poco idiota. Cree que los alimentos modificados genéticamente alteran el ADN de los consumidores, que todos los productos químicos están hechos por el hombre, y son malos para la salud solo porque están etiquetados como productos químicos, que todo lo natural es bueno para la salud porque es natural, y que todo lo que lleva escrito dermatológicamente probado significa que curará el eczema. Y no es así. Mi pobre hija de 2 años, con una erupción cutánea masiva de pies a cabeza, es la prueba. Todavía cree que no era su tratamiento de avena. Todavía estoy mortalmente furiosa. También tiene la cabeza llena de teorías conspirativas, y cosas de curación natural que lee en Facebook, y que suelta a cualquiera que quiera escucharla o que tenga la mala suerte de estar a su lado. Mi madre, que nunca ha dejado de ser percibida como inteligente, discutió con nosotros durante 30 minutos que Alaska es una isla. A sus 40 años, después de criar a 3 hijos con inclinaciones académicas. Al parecer, es común en Estados Unidos porque en los mapas de la escuela no aparece Canadá, solo meten Alaska en el océano. Después de crecer un poco y darme cuenta de lo ridícula que es la religión de mi padre, y que la profesa sin dudar nunca de ella, sí, yo también siento cierta envidia por no poder creer en nada de todo corazón. Vivir una vida ciegamente ignorante sería sublime. Quiero decir, para él, él sabe que es verdad. ¿Cómo es vivir así? Cuando mi madre intentó cruzar la calle para evitar caminar por la misma acera que un hombre negro. Los tres niños, demasiado jóvenes para tener que vigilar a nuestra madre, la arrastramos de vuelta a la acera y tiramos de ella. Los niños los saludamos y le dedicamos grandes sonrisas, que él devolvió encantado. Estaba claro que sabía lo que pasaba. Mi padre, que es de Georgia, estaba hablando con mi suegro, que es inglés. Pasaron 10 minutos hablando de fútbol antes de darse cuenta de que estaban hablando de deportes completamente diferentes. Parece más un malentendido que el hecho de que alguno de los padres sea tonto. Yo personalmente diría que es una tontería llamar fútbol al deporte de los americanos lanzando pelotas. Tuve que explicarle a mi madre qué es el racismo y qué tiene de malo. Ahora ya no dice cosas terribles, al menos cerca de mí, pero estoy seguro de que está arraigado. Me entristece. El mío nunca pretendió serlo, así que quizá eso fue algo bueno. Ya tenía indicios, pero lo más importante para mí fue cuando a mi padre, de 68 años, le diagnosticaron una arteriopatía periférica y le dije, bueno, supongo que tendrás que dejar de fumar puros. Fumaba unos 8 al día, y me preguntó por qué. Tuve que explicarle que la nicotina era un vaso restrictor, pero él insistió en que los puros, que están hechos de hojas de tabaco, no contienen nicotina. Cuando tenía unos 9 años y realmente necesitaba zapatos, pero se gastaron todo su dinero en cerveza en lugar de ayudarme con ropa o zapatos que realmente necesitaba. Le pregunté a mi madre por qué siempre podía permitirse a cerveza y su respuesta en aquel momento fue, ¿por qué la necesito? Sí, ese es un breve resumen de mi infancia. Cuando volví de la universidad para encontrar que realmente se obsesionaron con esos programas de cazadores de fantasmas, como, creían que eran 100% reales. Independientemente de sus pensamientos acerca de lo paranormal, y la vida después de la muerte y todo eso, esos programas son una miauda total. Le comenté a mi madre que eran falsos, ella me dijo, no se puede fingir todo lo que pasa en ellos, la postproducción es algo mágico, mamá. Mi padre siempre ha sido muy duro con mis hermanos cuando se trataba de deportes. Una vez, mi hermano mayor jugó muy mal al baloncesto, y mi padre se marchó en mitad del partido sin mediar palabra. Un año más tarde, mi hermano me contó que, después del partido, condujo hasta el borde de un acantilado, y pensó en tirarse por él para no tener que aguantar la bronca de mi padre. Ese podría ser el momento en el que perdí cualquier atisbo de respeto o afecto por mi padre. Mi padre me ayudaba a jugar a los videojuegos cuando yo era muy pequeño. A los 5 años me rompí una pierna y me la enlésaron, y como mi padre trabajaba durante el día, me vi obligado a jugar solo a los videojuegos. Bueno, el juego al que estaba jugando era The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y mi padre y yo estábamos atascados en el Templo de Fuego. Me pasé el día resolviendo los pufles por ensayo, y error y durante ese día terminé tanto el Templo de Fuego como el de agua. Cuando mi padre llegó a casa, estaba conmocionado porque yo era capaz de resolver los pufles que él no podía. Ese fue el día en que me di cuenta de que mi padre no lo sabe todo. Cuando mi madre pensaba que Nuevo México era un país y Las Vegas un estado. Bendita sea. Cuando mi padre me dijo que jugara al Minecraft en su computadora cuando yo tenía 8 años le había metido un virus. Cuando me di cuenta de que la homeopatía era una tontería. Mi madre confía en ella, cosa que no entiendo por qué es enfermera y debería saberlo. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.